Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú me encuentras cerca jugando en PKXD Venga a mi casa y recuerda que yo soy tu amigo fiel Yo juego al PKXD Juguemos un poco más No te vas a cansar Tienes problemas, no te preocupes Ven y corramos en un crazy room Vamos a la playa juntos a nadar Yo juego PKXD Todos juegan PKXD Tal vez hoy vea a Admin bailando A Ginomio o a Oddie también Tal vez todos ellos te querran como yo a ti Mi gran amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, vente a jugar Yo juego PKXD Todos juegan PKXD Si yo juego PKXD Si yo juego PKXD Recuerda que yo soy tu amigo fiel, yo juego al PKXD Juguemos un poco más, no te vas a cansar, tienes problemas No te preocupes, ven y corramos en un crazy room Vamos a la playa juntos a nadar, yo juego PKXD Todos juegan PKXD Tal vez hoy vea a admin bailando a Gino Mio o a Odi también Tal vez todos ellos te querrán como yo a ti Mi gran amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, vente a jugar Yo juego PKXD Todos juegan PKXD Si yo juego PKXD Oh no 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 nooo ¡Suscríbete!